La referencia que haces realmente fue, todo el mundo lo sabe, un poco tu iniciativa y mucha gente te secundó, mucha gente te acompañó, porque tenemos, gracias a Dios, una comunidad sumamente solidaria, que todos los días nos sorprende cuando un grupo de personas o muchas personas tratan de cambiar un poco el mundo, hacerlo mejor y allanarle el camino a aquellos que, sobre todo, no encuentran solución a problemas tan delicados como son el de la salud. En esta oportunidad, el año pasado cumplimos 20 años y se dilató un poco el tiempo. Ustedes habían convocado a otro grupo de personas, demoramos un poco en reunirnos, en organizarnos, y ya está todo en marcha. Para el próximo 10 de mayo se va a llevar nuevamente a cabo la cena de la fundación. Bueno, en esta oportunidad te está reemplazando Conrado Bartolet y un grupo extraordinario de gente que pone su voluntad al servicio de la solidaridad con el prójimo. Los chicos están tratando de que aquellos que en su oportunidad colaboraban con ustedes, vuelvan a sumarse y que si hay voluntades nuevas para hacerlo, también se acerquen. Así que los estamos convocando para que ayuden en el esfuerzo. Yo les puedo asegurar que esta tarea es sumamente gratificante, sumamente placentera, porque el dar sin pedir nada a cambio nos hace mejores. Y yo pienso que los seres humanos pasamos por esta vida no sin pena ni gloria, no debe ser así. Debemos pasar por la vida dejando una huella. Y la forma de dejar una huella es esta, solidarizarnos con aquel que no puede resolver su problema en este caso de salud, que no es poca cosa. Pensaba que muchos sancarlinos pueden encontrar tal vez el espacio colaborando, comprando la tarjeta, ya digo reservándola. Claro, eso mismo. Por eso te agradezco enormemente que hayas estado hoy aquí, porque de esta manera estamos convocando un poco a la comunidad, porque yo sé, somos muchas instituciones, clubes, escuelas, instituciones de servicio, que todos queremos sumar agua para nuestro molino, ¿no es cierto? Pero bueno, el 10 de mayo pensamos que así la comunidad puede colaborar con esta tarea tan noble que es la de ayudar al enfermo oncológico en este caso. Y la comunidad habrá visto, vos ya lo estuviste anticipando, la fundación no pudo concretar su anhelo mayor, que era la de generar un centro oncológico en el Suchón. Tenemos otro proyecto, ya lo vamos a dar a conocer, pero vamos a adquirir un ecógrafo cuyo costo es bastante elevado, cerca de los 3 millones de pesos, para por lo menos que nuestro Suchón pueda brindar una mejor atención, ¿no es cierto?, en su servicio. Muy bien. Bueno, para quienes quieran colaborar con la compra del ecógrafo, siendo la cena, ya no ayudarlo a comprar, porque tal vez para esa fecha ya esté comprado, pero ayudando a reponer las arcas. A reponer las arcas y para también apuntalar nuevos proyectos, porque entre todos sumamos y entre todos podemos hacer lo que yo te decía en un comienzo, cumplir el objetivo de generar un mundo mejor para todos, ¿no? Muy bien. El 10 de mayo, entonces. El 10 de mayo, y bueno, ya van a estar a la venta dentro de poco las tarjetas, pedimos la colaboración de la comunidad, el comercio que siempre nos ha asistido en este sentido, todos donando un poquito y el resto comprando la tarjeta, hacemos que esto sea una realidad. ¡Gracias!